Dos ex-elementos de la Policía Ministerial de Michoacán, dados de baja desde junio pasado, fueron detenidos luego de que confesaron ser colaboradores de un grupo delincuencial, al cual informaban sobre los movimientos del personal de instituciones policíacas y militares. De acuerdo con un comunicado emitido por autoridades del municipio de Tarímbaro, elementos del mando unificado detuvieron a dos personas, Raúl Iván C., de 23 años de edad, quien fue elemento de la Policía Municipal de Tarímbaro, así como York y Jesús S., de 34 años de edad, ex-policía ministerial. Ambos ex-elementos fueron puestos a disposición del representante social del Centro de Operaciones Estratégicas COE de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, para que sea resuelta su situación jurídica. A los inculpados les fueron aseguradas 34 bolsitas que en su interior contenía una sustancia blanca cristalina con características propias a la droga conocida como cristal, así como tres bolsas en cuyo interior se encontró hierba seca con características a la marihuana.